Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Le contestó, voy yo a curarlo Pero el centurión le replicó Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Y le digo a uno, ve y va Al otro, ven y viene A mi criado, haz esto y lo hace Al oírlo, Jesús quedó admirado Y dijo a los que lo seguían En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Hermanos queridos Hoy empezamos esta primera semana de Adviento Con esta palabra que la iglesia ha escogido para nosotros Presentándonos este centurión En el cual todos nosotros podemos espejarnos Ver reflejado en él Cada uno de nosotros Nuestra vida, nuestra historia Él es ocasión Hoy Para el Señor Para decirnos Una Para anunciarnos Una profecía Para Para profetizar sobre nuestra vida Y todos sabemos que profetizar quiere decir Iluminar la historia No solamente prever El futuro No Una profecía es La iluminación Profética De la historia Del presente A la luz De lo que ha ocurrido Hasta hoy Entonces el pasado La historia Para Anunciar Lo que Puede pasar Lo que pasará En el futuro Pero no como una Revisión así De Como los magos ¿No? Como Las trampas ¿No? Es que Hoy El Señor nos dice Yo te quiero Yo he entrado En Cafarnaum Yo he entrado Ya En tu En tu ciudad En tus lugares Ya Ya soy Tu familiar Ya Estoy cerca de ti Mira Estoy en el bar Estoy en el café Donde tú tomas el café Todas las mañanas Mira Estoy yendo a tapas Mira Estoy comprando El periódico A la misma tienda Estoy haciendo la compra No me ves Estoy caminando En la calle En tu calle Estoy en Cafarnaum Para decir Me he hecho carne Me he hecho vida de tu vida He compartido tu vida Estoy compartiendo Hoy Tu vida Estoy compartiendo Hoy tu vida Lo que tú estás viviendo Por eso El centurión El pagano Es decir Tú y yo Podemos acercarnos A Cristo Porque él ha venido Hacia nosotros Él ha entrado En nuestra casa En nuestra ciudad Hermanos A veces tenemos Ideas Un poquito Equivocadas Sobre La relación Con el Señor No es así No tenemos que hacer Quien sabe Cuál es Cuál esfuerzo No Él Está Cerca El reino De Dios Está En medio De vosotros Por eso Podemos vivir Al Adviento Él ya ha venido Y vendrá 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 Porque ha venido Vendrá Porque está No sé Como Espero que Me podáis Entender Quiero decir No es un Jugar Alote No es Hacer un No sé Apostar algo Esto no le entra Nada con la fe Yo no es que estoy apostando Sube Sube Jesucristo Vendrá A ver A ver si vendrá A ver Yo ruego Yo rezo Yo me No sé No sé Hago asesis Yo No Hago sacrificios A ver si No es así Porque además Si fuera así Un día Dos días Tres días Al cuarto día Ya estás cansado No Es más Es más Como El Adviento Es más como Una novia Que ha estado Con su novio Que se ha casado Con su novio Y luego el novio Ha ido a la guerra Y está esperando Su vuelta Más o menos Para entender Tú conoces Tú has Algo De él Y si no lo conoces O se lo has conocido Solamente Por haber oído De él Lo que Te mueve Y lo que te Engancha a él Lo que te Empuja A Arrodillarte Y rogar Y rezar Y esperar Y salir a su encuentro Que esto Que esto es El Adviento La actitud De este centurión Es Lo que estaba Experimentando Este centurión Es Que tu Siervo Está en casa Enfermo Dice En griego Está En la cama Está Tumbado En la cama Un siervo Que está Tumbado En la cama Es un siervo Que no sirve Que no puede servir Es un siervo Que Que ya no es siervo Es un siervo Que está Condenado A vivir Contra En contra De su naturaleza ¿Verdad? Esto es La razón De cada Nuestro Sufrimiento De tu Sufrimiento El que te puede Empujar A rogar a Cristo Sabiendo que Cristo Está En tu ciudad Sabiendo que Cristo Está ahí cerca Es muy Muy importante Porque Ya El El deseo De De ser curado Ya la Imposibilidad De seguir Así El amor Por este siervo Del centurión Es El mismo amor Que tú tienes A A la vocación A A lo que Dios Quiere hacer contigo Es la frustración Que te empuja A A buscar a Cristo Que te empuja En este adviento ¿Verdad? No es la frustración De no ser De no vivir Lo Lo que tú eres De verdad Es Es como dice San Pablo Yo No hago El bien Que quería hacer Sino el mal Que no quiero hacer Es como Es como si En medio de Entre tú Tú y tu mujer Tú y tu marido Tú y tus hijos Tus padres Lo que sea ¿No? Tu hermano Tu suegra Estuviera Una puerta De vidrio Pero el vidrio Tan Tan El cristal ¿No? Limpio 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 Que no se ve Y tú No sé Ves a tu marido Sucio Ves a tu marido Herido Ves a tu marido Enfermo Que vuelve Después de haberte Traicionado ¿No? O después que Que son meses Que no te Que no te habla Que no es lo que tú Y ves que Lo ves Que tu marido Está sufriendo Que lo ves Que tu marido O tu mujer O tu hijo Lo que sea ¿No? Está engañado Totalmente Lo ves O no Simplemente Está allí Y Quieres ir Hacia él Quieres ir A abrazarle Quieres 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 Sí Acoger Amar A esta persona Que ves Allí A un metro De ti Quieres ir Quizás no te ha dicho Nada Simplemente está allí Pero No sé Su forma de ser Su forma de hablar Tú 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 también Estás en crisis Algo Algo te pasa No lo soportas Pero Pero sientes Que tienes que amarlo ¿No? Que dentro De ti algo Está gritando Porque todas tus células Todo tu ser Está gritando Este amor Está diciendo Yo estoy hecho Para amar Y vas Y vas Te acercas ¡Bum! Y eras un golpe A este cristal Que está espeso 50 60 centímetros Que ni un golpe Que ni un golpe De pistola ¿No? Le puede Le puede Dañar Esta es la condición Con la que vamos a empezar Este adviento ¿Me equivoco? No creo ¿Verdad? Todos tenemos Algo De nosotros Que no Que no Logra Servir Que está Allí Y por eso está sufriendo Terriblemente Es un sufrimiento Terrible Porque todos los sufrimientos Tu hijo sufre Cuidado Cuidado Porque tu hijo sufre Porque no puede amar Porque no puede servir A otros sufrimientos Vendidos sean Vendidos sean Pero el verdadero sufrimiento De tu hijo Es que no puede amar Si le toman el pelo En el cole Si lo excluyen Claro que eso hace sufrir Pero lo que hace sufrir Tu hijo Es que no puede perdonar No puede cargar Con el pecado de estos Que lo excluyen Que lo Lo mismo que tú y yo Bien Pero Cristo está Y está diciendo Que está dentro De una profecía Porque Este centurión Se va a sentar A mesa A la mesa Se va a sentar A la Eucaristía Con el pueblo elegido Con los elegidos Es decir Este hombre Está pasando Desde la muerte A la vida Está pasando Desde El paganismo A la fe Es interesantísimo Porque Lo que se está diciendo El Señor Es que en este aviento Va a ejercer tu fe Va a madurar tu fe Es esto lo que tú Tienes que pedir Arrodillándote a Cristo Delante de Cristo ¿Y qué es la fe? ¿Qué es Lo que ha Dicho Este hombre? Él ha escuchado una cosa Cristo que le dice Yo voy Y lo curaré ¿Eh? No puedes venir Yo soy un pagano Yo soy un romano Soy un soldado El Talmud dice Que hasta las paredes De los paganos Son impuras Y hay todo un procedimiento ¿Eh? Para purificar las paredes Donde ha vivido un pagano Y tú vas a venir En mi casa No puedes Yo no soy digno Primer punto No soy digno Este hombre ya Para acercarse a Cristo Ha hecho un catecumenado Es que Por algunas Por algunas Por algún matice Adviento y cuaresma Adviento es la actitud De todo el año De toda la vida La espera La espera De quien ya ha venido Y te ha perdonado La espera Porque no puedes más La espera Porque La espera de Cristo Y la espera de Cristo Es ya fe Lo hemos visto Ayer El camino Para acercarse a Cristo Ya es Ya es Semilla de fe Ya es una semilla de fe Que va creciendo Que va maturando ¿Y cómo? Este hombre Parte de su experiencia Para discernir Dice Mira Yo soy un hombre Que obedece Y a mí me obedece Digo una palabra Y los hombres Me obedecen Mi superior El emperador Dice una palabra Y aquella palabra Es ley Y puede contradecir La ley de antes Entonces Yo no soy digno Pero tú tienes una palabra Porque yo sé Que la palabra Tiene un poder Lo veo en mi vida Y ahora necesito Una palabra Hacia mi siervo Porque mi palabra No ha podido Dice Digo Mi siervo Levántate Él se levanta Sírveme Sírveme Él me sirve Pero ahora está Está en la cama No puede Entonces quiere decir Que mi palabra Se ha quedado corta No puedo Amar No puedo hacer nada Por mi hijo Mi hijo se está separando No soporta a su mujer Mi hija No soporta a su marido Mi hija Se está yendo con novio Se está acostando Con novio No puedo Mi hijo está en crisis No quiere estudiar No quiere hacer nada No puedo nada Mi palabra Se ha puesto corta No puedo No puedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tu palabra Me sirve tu palabra Necesito tu palabra Porque he visto una cosa Que al decirme Que ibas a bajar en mi vida Entonces He dicho He acertado a acercarme a ti Porque esta es la autoridad Que yo nunca he visto Nadie Va Donde se va A asociar Donde va a perder Algo de sí mismo Ese se va A asociar Para mí Eso se va a hacer Pagano Con los paganos Eso está dispuesto Dispuesto A hacerse pagano Con los paganos Centurión Conmigo Que soy un centurión Este amor Dios no lo he visto En ningún lugar Este amor El amor que experimentamos En la iglesia Hermanos En el camino En la comunidad Porque Cristo sabía Perfectamente Que para curar Sanear Salvar Rescatar Resucitar Este siervo Tenía que bajar Donde estaba él Pero La Indignidad Hace Audaz Loco Para decir así Ese centurión Él sabe Que no puede La conciencia Y la aceptación De no poder De no tener Ningún derecho Le hace Le abre El corazón A la fe Y le hace Apoyarse Completamente A Cristo Diciéndole Mira yo no estoy digno Pero una palabra Me basta Porque en tu palabra Estás tú En tu palabra Estás tu poder Entonces Como si Esta era fe Es como si Este centurión Le dijera A este hombre Móntate en este coche Que es Mi fe Para decir así Mi confianza Pon tu palabra Dentro de esta fe De esta confianza Y así podemos bajar Tú no tienes que ensuciarte No sirve Yo no lo merezco Pero me basta una palabra Que yo acojo Esa es la fe Acoger la palabra Así como es Y llevarla a la vida Dejar que la palabra Llegue a la vida Llegue a la casa Llega al ciervo Llega al ciervo Que no puede Hacer nada En la experiencia De la obediencia A la palabra Que tiene poder Entonces Esto es el aviento Hermanos Acercarnos a Cristo Reconociendo Quien somos Y acogiendo Y acogiendo la palabra Y obedeciendo A la palabra Para experimentar Su amor Para ser rescatados Completamente Y poder volver A servir Vivir según nuestra naturaleza Divina Amando Viendo 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 Como Cristo ha hecho De dos pueblos Uno En su carne Ha destruido Esta barrera Esta pared Este vidrio Este cristal Este espesor Que me impide Amar Perdonar Cristo Entonces Una palabra Sola ¿Cuál? Te quiero Ama a tu mujer En mí Puedes amar A tu mujer En mí Puedes perdonar En mí Puedes abrirte La dice Si cumple Feliz Adviento